Mi primo Tema de complacencia Tema romántico para todas las chicas solteras El especial El subazo para la raza de portesuelos Unión legitimera VIP Si tú no mientes con gran precisión Siempre crees tener la razón Burlarte es tu habilidad No sabes amar, no, no, no sabes amar Dudas de mi corazón En tu alma muere mi pasión Tu entrega, todo es falsedad No sabes amar, no, no, no sabes amar Tanto que he esperado por estar junto a ti Sentirte solo mía Hacerte feliz Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar, no, no A quien no sabe amar Te lo hacemos de complacencia para la familia Ramírez Todas de mi corazón En tu alma muere mi pasión Tu entrega, no, 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 no Tu entrega, todo es falsedad No sabes amar, no, no, no sabes amar Tanto que he esperado por estar junto a ti Sentirte solo mía Hacerte feliz Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar, no, no A quien no sabe amar Salud Saludos 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 El especial con la raza de Portesuelos Mi primo nos ayuda a cantar, dice A quien me abrazó A quien me abrazó Usaba diario Y vendía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y infiel Era rosa y espina Y se llamaba, no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un rocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor Postor De su tonada Eso no va a ser especial Para Jairito De raza De sencilla Saludos Mi primo De Villela De amante De amalismo De al final De al soletino Sé que no es tan fácil Simular Cuando estamos Frente a él Se nos escapan Las miradas No encontramos Que hacer Dijimos una Hasta mañana Y al final Ya lo ves Nos encontramos En las puertas De un pequeño hotel Sé que tu vida Con él Es un infierno Total Que amargue el alma Y en silencio Rumpes A llorar Si encuentras fuerzas Por favor Dile toda la verdad Que has conocido El amor Conmigo Y sé tú Y cuéntale Que hay otro ya En su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Y cuéntale Que no has sentido Con él Que conmigo Pero no le digas Que siempre Hace el amor Ya no es su gran amigo Ok Ok Ándale pues Bueno le enviamos Y hoy y luego Pero seguimos Ese tema se llamó Cuéntale Usa la opera